Salay Bolivia Salay Bolivia Virgencita de Ocupiña vengo a entregar el corazón Que lindo es ver a mi gente de todo el mundo regresar Volver cantando y bailando este hermoso ritmo Salay Volver cantando y bailando este hermoso ritmo Salay Virgencita de Ocupiña mi promesa de cumplir Voy a volver en agosto a entregarte mi corazón Virgencita de Ocupiña mi promesa de cumplir Voy a volver en agosto a entregarte mi corazón Y como suenan esos taquitos para nuestra mamita de Ocupiña ¡Ocupiña! ¡Ocupiña! Oh, claveles y rosas en tu fiesta no ha de faltar Voy a cumplir mi promesa bailando este hermoso salay Voy a cumplir mi promesa bailando este hermoso salay Que lindo es ver a mi gente de todo el mundo regresar Volver cantando y bailando este hermoso ritmo salay Volver cantando y bailando este hermoso ritmo salay Virgencita Dios tu piña mi promesa de cumplir Voy a volver en agosto a entregarte mi corazón Virgencita Dios tu piña mi promesa de cumplir Voy a volver en agosto a entregarte mi corazón Y nos vamos bailando Así se baila Salay Bolivia Hoy devoción a nuestra mamita de Urcupina Oh, bueno Bye, bye Bye, bye